Hoy me gustaría mostrarles la furgo del equipo A, marca Gisbal, en escala 1 en 37, fabricada en España en la década del 80. La misma venía con dos figuras de plástico. Gisbal es una fábrica de juguetes española radicada en Ibi, en Alicante. La misma debe su nombre a los tres socios fundadores, que fueron Guillem, Serralta y Valero. Los cuales eran antiguos empleados de la juguetería Paya Hermanos. Fundaron la empresa Gisbal en 1962. En un principio fabricaban relojes y máquinas de escribir en miniatura. Aunque el éxito lo consiguieron posteriormente con los coches en escalas que van desde el 1 en el 87. Actualmente siguen en producción, aunque de manera mucho más artesanal. No como en los 70 u 80, donde fue su apogeo. Esta furgona hacía referencia a el equipo A, o Brigada A, o los Magníficos en Latinoamérica, y A-Team originalmente en Estados Unidos. Que fue una serie de TV emitida por la cadena NBC entre 1983 y 1987. La serie trataba sobre cuatro soldados del ejército estadounidense que estuvieron en Vietnam y que luego fueron encarcelados por un crimen que no cometieron. Ellos escaparon y aunque en ese momento eran buscados por la ley, se movían por todo Estados Unidos intentando ayudar a la gente que estaba en problemas. Ellos siempre se valían de disfraces de sus conocimientos militares y siempre terminaban impartiendo la paz en el pueblo que la necesitara. En su momento se hicieron varias parodias de esta serie, ya que aunque siempre había grandes enfrentamientos, solamente han muerto dos personas en toda la serie. Y bueno, por tanto, digamos, a veces algunas situaciones eran irrisorias. Pero bueno, para los chicos de esa época estaba bien y nos gustaba mucho. Un saludo y espero que les guste este video. ¡Gracias!